Hola Madrid, hola madrileños y alrededores. Soy Steve Loxe y por fin ha llegado el momento de poder organizar una conferencia y un taller también en Madrid. Con esta ocasión os quiero invitar a todo el mundo a participar en, primero que nada, en la conferencia que va a tener lugar el 29 de abril, este fin de semana mismo, a las 6 de la tarde, en la calle Alberto Aguilera, número 8, en Madrid, capital, España me refiero. La conferencia se llama Mensana in Corpore Sano. ¿Por qué justamente este título? Porque se tratará de un tema, bueno, más o menos introducción a nuestra capacidad de autosanación. Y realmente para decir que tenemos un cuerpo sano, realmente se tiene que darse cuenta de que nuestro cuerpo realmente es el espejo del alma, de nuestra mente. Entonces, si tenemos una mente sana, entonces también tenemos un cuerpo sano. Bueno, pero vamos a ver otras cosas también porque tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestros patrones de pensamiento, patrones de comportamiento también. Y esto hará realmente reflejar en nuestro cuerpo. Sobre todo, primero que nada, tenemos que darnos cuenta si tenemos o no mentalidad de victimismo. Esto es muy importante. Entonces, vamos a exponer un poquito cuáles son estos mecanismos psicológicos y también hablaremos superficialmente, pero sí, un poco de los mecanismos cuánticos que hace que ocurra aquello que deseamos, incluso aquello que no deseamos. Pero, ¿por qué? Porque sencillamente es como pensamos, es como sentimos. Entonces, en esa conferencia, espero a todo el mundo, es de entrada libre y no hay mucho espacio, por eso, por favor, venid en tiempo. Y bueno, espero que disfrutéis. La otra cosa, también hemos organizado ya un taller, más o menos con los mismos temas. El taller que ya conocéis del internet o conocéis de las publicaciones que hago. Transformación del ser. En Madrid, ahora, esta vez, aún no tenemos el lugar definido, pero en cuanto lo tengamos, ya lo publico y avisaré a todo el mundo. Y además, pondré los datos aquí debajo del vídeo. Entonces, en el taller hablaremos realmente del mecanismo cuántico de la manifestación y de cualquier cosa, es decir, tanto en sanación, tanto en trabajo, por ejemplo, encontrar trabajo, en abundancia, prosperidad, en encontrar pareja, ¿por qué no? En cualquier otro tema, digamos así, que es de ámbito diario, de la vida diaria de cada persona. Entonces, el tema es que si nosotros queremos lograr algo que deseamos y ya no experimentar aquello que no nos gusta, aquello que ya no preferimos, ¿qué debemos hacer? En principio, en este taller vamos a exponer realmente todo el mecanismo psicológico que se basa en creencias, justamente, limitantes, negativas. Vamos a descifrarlos, vamos a crear un poquito de esquemas que voy a mostrar para poder darnos cuenta, poder entender más precisamente y reconocer las creencias negativas que tenemos. Y, claramente, cambiar. Es decir, si nosotros deseamos lograr algo, entonces necesitamos cambiar de frecuencia, tal cual. ¿Por qué? Realmente la realidad que experimentamos, nos guste o no nos guste, encaja perfectamente en nuestra frecuencia. Voy a explicarlo de otra forma. Nosotros tenemos una frecuencia, o una vibración, podemos llamarlo así, que depende justamente de nuestras emociones, ¿ok? Y nuestras emociones, a su vez, dependen de nuestras creencias. Ahora, tal como vibramos, encajaremos en una realidad paralela, ¿sí? Donde ocurren las cosas que nosotros decimos que son reales, son verdaderas para nosotros. Si yo le doy mucha importancia, o me enfoco mucho, mi mente, en una enfermedad, entonces es lo que experimento realmente. ¿Ya no quiero tener eso? Perfecto. Perfecto. Entonces, debo cambiar. Debo cambiar mi frecuencia, mis esquemas, mis creencias, mis emociones. Y de esta manera, transformo mi ser. De esto se trata transformación del ser. Transformo mi ser para que tenga aquello que deseo. Pero, sobre todo, vamos a comprender cómo ocurre esa manifestación. ¿Cuál es el mecanismo cuántico en cadena de sucesos? Y para esto también vamos a hacer unos esquemas, unos dibujos, y también compartiré unos folletos con vosotros para que podáis comprenderlo. El taller, ya veis, durará dos días, dos jornadas completas. Ese taller será el día 10 y 11, sábado y domingo de junio 2017. Queda poco tiempo, ya lo sé, pero aún hay tiempo para inscribirse y todo eso. Entonces, como dije, el lugar concretamente aún no está definido, pero en cuanto lo sepamos, lo publicamos. Por otra parte, los que quieren reservar plazas, también encontráis los datos de la organizadora aquí debajo del vídeo, incluso en Facebook y también en YouTube y en mi página web. Entonces, sin más, os espero con mucho cariño y vamos a cambiar esa realidad. ¿Por qué no hacer algo que nos guste a todos? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.